¿Toro, sigues ahí? Sí, aquí estoy, patrón. Ya sabes lo que tienes que hacer, métele un plomazo. No, cabrón, ordenale que no, ¿no? Como usted diga. No, 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 por favor, no, por favor, no. Elisa, Elisa. ¡Eres un hijo de la chica! ¿Por qué tenías que hacerlo? ¿Por qué? No cubre mi soporte inmarcado. No cubre mi soporte de rato. No cubre mi soporte. Me parecísima de mi soporte. Gracias por ver el video